¿Qué tal, eh? ¿Estás bien con el sabor, eh? ¡Mira qué sabor! Tomando rojo con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarán Y así te divertirás Tomando rojo con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarán Y así te divertirás La otra tarde se acababa en la En el bar de la Pascadora Y una chica tentadora Me dan si algo en tu casa Si tú quieres bailar Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin bala Tomando rojo con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarán Y así te divertirás Tomando rojo con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarán Y así te divertirás No te enamorarán No te enamorarán O sea, te enamorarán Los días hay unos Debimento rojo con Coca-Cola Venga a ser conmigo ahora, vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar, tomando ron con cocajona Ay, dice papá y mamá, no te enamorarán Y así te divertirá Tomando ron con cocajona Ay, dice papá y mamá, no te enamorarán Y así te divertirá Sube la vaca, sube la vaca, sube la vaca, sube la vaca Vamos todos juntos, venga Oye, 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 oye Baila, ¿qué? Ñ1 1, 2, 1, 2, 1 Chate, 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 chate JuntП Deja tiempo Hable con él, si ahora te va Ñ1 Jajajaja Jajaja ¡Gracias!